El próximo 20 de mayo Venezuela vota. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas ejercerán su derecho democrático a elegir quién será su próximo presidente. Hace no mucho tiempo se daban golpes de Estado militares para impedir que los ciudadanos y las ciudadanas acudieran a las urnas. Hoy los que dan lecciones a todo el mundo de democracia pretenden que no se ejerza esa democracia. Aún así, a pesar de que no les guste, Venezuela votará. Es decir, Venezuela decidirá.